Erick, felicitaciones por este triunfo histórico que has logrado para Guatemala, la primera medalla olímpica para tu país. ¿Cómo describirías esta hazaña? Como una bendición de Dios, un regalo que Dios y el Profe le quiso hacer al país. Al final nosotros solo recibimos instrucciones y salimos a hacer al circuito lo que él indica. ¿Estás consciente de la importancia? Yo siento que a veces cuesta un poquito creerlo, pero ya con el paso de las horas, de los minutos, uno va creyendo lo que hizo. Creemos lo que hicimos, pero no dejamos de creer lo que podemos hacer. ¿Qué fue lo primero que hiciste una vez que te bajaste del podio? Tratar de buscar al entrenador. A veces él es como mi papá y tratar de buscarlo. Llevas apenas dos años entrenando con él, sin embargo has logrado muchas cosas a nivel internacional. Has quedado, has venido de ganar en España, has estado también en Daegu, en el que quedaste en una décima posición. ¿Cómo, qué consideras tú que ha cambiado en tu entrenamiento para lograr esto que estás logrando? Bueno, mira, primero que nada es estar bien con Dios, uno no, y definitivamente la mentalidad que el Profe ha ido cambiando en mí. De saber que no somos, que tal vez somos de un país en el que no estamos reconocidos a nivel del mundo, pero que en Guatemala tiene que haber marcha de primera clase mundial. Y él nos metió en la cabeza, donde quiera que nosotros nos paremos, sabemos de que tenemos un entrenador de calidad. Y si el entrenador es de calidad, los resultados van a ser de calidad siempre. Tú comenzaste jugando al fútbol y luego te metiste en las carreras de fondo, sin embargo una lesión hizo que comenzaras a marchar. ¿Qué fue lo que te atrajo de este deporte? Bueno, siempre me había gustado trabajar mucho, como que muchos kilómetros, me gustaba trabajar un poquito largo. Y pues bueno, la marcha es así, siempre me gustaba, hasta cierto punto me gustaba hacer lo que a la gente no le gustaba, tratar de hacerlo difícil, ¿no? Pues ya ves, la marcha es así, lo más exigente que puede haber. Has llenado los titulares de todos los periódicos en Latinoamérica y una de las cosas que más me llamó la atención es que tú compraste un televisor para que tu padre y tu madre te pudieran ver en Londres. Háblame de eso. Mira, nuestras familias son familias que quizá económicamente nunca estuvimos bien, pero el profesor siempre nos mantenía solamente, ¿no? Algún día van a poder cambiar la historia de su familia, algún día ustedes van a poderlo ayudar. Lo principal para nosotros, siempre he hecho creerle a él, ¿no? Él nos ha dicho que una vez que uno puede hacer algo por la familia, pues uno lo tiene que hacer, ¿no? A lo menos que yo podía hacer por ellos. ¿Y te vieron? Definitivamente. ¿Hablaste con ellos por teléfono? Tuve la oportunidad de saludarlos ayer, me dio mucha alegría, ¿no? Mucho tiempo lejos de ellos, pero estás así, quieres hacer cosas grandes, tienes que dejar cosas que son gratis para ti también. ¿Qué hay de cierto en que comenzaste entrenando con los zapatos de tu mamá? Es bastante real. Mi mamá trabajaba por las mañanas y las tardes, entonces cuando yo regresaba a estudiar, me ponía los zapatos de ella, salía a correr y los dejaba donde los encontraba, ¿no? Para que ella no se diera cuenta. Entonces, es muy cierto. Tú eres el mayor de cinco hermanos, ¿tus otros hermanos están de alguna forma inspirados por tus hazañas? ¿Están siguiéndote en el deporte? Mira, tengo una hermana que también hace marcha, nos está entrenando con el profe, pues él le ha estado oyendo muy bien. Mis otros hermanos pues están estudiando y el que está después de ella pues trabaja en una fundación, en la que nosotros tratamos la manera de apoyar jóvenes también. Mucha gente ve tu logro y se pregunta si para llegar a Londres de alguna forma tú has estado patrocinado o has estado ayudado. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda o esto ha sido a pulmón? Mira, aquí quien me ha metido pulmón por nosotros es el profesor. Él estuvo mucho tiempo en nuestro país, que por problemas que hubieron pues no podía cobrarle ni un centavo, pero a pesar de eso siempre tuvo él un plato de comida para mí. Yo fui al atleta que quizá que me integré de último al grupo, pero no tenía ayuda, porque no la tenía. Mucha gente no creyó en mí, pero si él estuvo ahí no. Y en la habitación de él siempre había un plato de comida para mí y muchas veces era el de él y me lo daba a mí. Y es algo que donde quiera que yo me pare, él siempre va a ser un padre para mí. Antes de venir a esta entrevista yo puse en Twitter que te iba a entrevistar y fueron muchas las personas que inmediatamente escribieron enviándote felicitaciones. Están contentísimos con tu triunfo y no solamente guatemaltecos, sino personas de toda Latinoamérica. Y me sorprende que tú no tienes una cuenta de Twitter. ¿Por qué? Mira, nosotros hemos estado muy concentrados en esto, ¿no? Muchas veces no hemos podido comunicarnos con nuestra familia. Y a pesar que poco a poco hemos ido haciendo nuestras cosas, pues la compueta está guardada y nos ha sacado, ¿no? Tenemos que estar al 100% por esto para lograr lo que queremos, ¿no? Tenemos que dar hasta cierto momento a desconectarnos del mundo para después darle una alegría a ese mundo. ¿Cuál ha sido el sacrificio más grande que has tenido que hacer, además de separarte de tu familia? Bueno, estar lejos del país, ¿no? Bueno, la Navidad y al Año Nuevo la estuve entrenando, la pasamos solo nosotros dos, entrenador y yo. Creo que esos son unos sacrificios grandes, ¿no? Pero como él siempre me decía, la sacrificamos, entrenamos, pero en Juegos Olímpicos nos va a ir bien. Y es cierto. Te voy a hacer acá una pregunta o dos de las personas que te han escrito. Pae Francisco te pregunta, ¿qué consejo le das a los que se quejan en Latinoamérica de falta de oportunidades? Simple y sencillamente decirles de que una vez que nosotros abramos los ojos, es una oportunidad que Dios da para levantarnos y hacer realidad a los sueños. Las puertas no se abren solas, las puertas las vamos abriendo nosotros conforme a nuestras propias acciones, conforme a nuestros propios resultados. Alen P89 te pregunta, ¿qué fue lo que sentiste al cruzar la meta? Una alegría grande y un agradecimiento hacia Dios, que sabemos de que esto lo ha hecho bien. Héctor Manuel, que trabaja con CNN, ¿qué tanto sufre un deportista en tu país? Lo que todo deportista va a sufrir siempre, el inicio, que es algo que cuesta. Y sobre todo quizá la falta de creibilidad de tener para hacer las cosas trascendentales, te pudiera decirlo. Quizá muchas veces nosotros pensamos en competir entre nosotros mismos y nos olvidamos de que en el mundo hay puertas mucho más grandes, que nos pueden llevar a los podios más altos del mundo, tal es el caso de Juegos Olímpicos o de Campeonatos Mundiales. Tu entrenador me ha dicho que hay muchas posibilidades de oro, posiblemente la semana que viene. Sin embargo, de no lograrse el oro, ¿cómo ves Moscú? Mira, nosotros tratamos de... esto es Londres y es Londres. No sabemos qué va a pasar hacia Moscú. Lo único que sí te digo es que si el profe está con nosotros, vamos a escribir una historia linda. ¿Qué vamos a ver de ti en el futuro? Lo que Dios decida, lo que Dios decida. Tratar de hacer las cosas lo mejor posible cada día y seguir luchando por un país.